Ponte detrás de él allí para grabar a Toño y a mí, no sólo a Toño. El problema es que grabas el agua, grabamos para, respondo tú. Pues pico algo más, Toño. No, nada, ¿no? Y con una compuerta de puta madre que subió 20 centímetros, ¿eh? No se enseña el tío, macho. Ahora, ahora, ahora sí. Parece bueno, ¿eh? Ah, ya lo veo. Ah, ya está casi entregado, ¿eh? Déjalo, déjalo, Toño. Déjalo, que cuando ven la sacadera ya sabe lo que pasa. ¿Vio la sacadera? ¿Vio el demonio? ahora sí que está está entregado ahí está ah